Aprendizaje remoto a corto plazo para estudiantes y familias. Resumen de aprendizaje remoto a corto plazo con un panorama general. El aprendizaje remoto a corto plazo es una solución temporal, no a largo plazo. Híbridos y eClassroom siguen el mismo horario durante el aprendizaje remoto. Los lunes por la tarde a todos los estudiantes híbridos eClassroom se les ofrecerán horas de oficina y apoyo utilizando el horario proporcionado por cada maestro. De martes a viernes, todos los estudiantes híbridos eClassroom asistirán a instrucción en vivo sincrónica en Zoom en sus días alternos asignados de martes a viernes. Estas sesiones de Zoom son necesarias. A a L los martes y jueves, M a Z los miércoles y viernes. Asistencia y responsabilidad. La asistencia diaria se tomará iniciando sesión en Schoology todos los días. Se espera la participación y asistencia periodo por periodo. Los estudiantes que no asistan repetidamente a las sesiones de Zoom recibirán una notificación al padre tutor para reforzar la asistencia. Preguntas. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el horario de su hijo o los enlaces de Zoom, envíe un correo electrónico al líder del equipo de su hijo, al maestro de aula o al consejero escolar. ¿Qué es lo que realmente necesitas saber? Los lunes completará las tareas en línea y los maestros estarán disponibles los lunes por la tarde. Si eres un estudiante A a L y Classroom o híbrido, tendrás clases de Zoom en vivo todo el día los martes y jueves. Si eres un estudiante de M a Z y Classroom o híbrido, tendrás clases de Zoom en vivo todo el día los miércoles y viernes. Si realmente está luchando en sus días independientes con las asignaciones, los Zooms de apoyo están disponibles para A a L los miércoles y viernes y M a Z los martes y jueves. Solicite enlaces a los maestros o consejeros. Entonces, yo era un estudiante híbrido. ¿Qué soy ahora? Entonces, yo era un estudiante de e-Classroom. ¿Qué soy ahora? Todos ustedes son estudiantes virtuales. ¿Qué pasa si soy un estudiante virtual de séptimo grado a A a L? ¿Cuándo puedo obtener apoyo si lo necesito? Zooms de soporte adicionales disponibles para los miércoles y viernes. Comuníquese con su consejero o maestro para obtener enlaces específicos. Horas extra de oficina. Lunes según el horario de su hijo. Martes a viernes, 3 a 3 y 25 p.m. Comuníquese con los maestros para programar sesiones de ayuda de Zoom. Ellos te enviarán una hora y un enlace. Si soy un estudiante de e-Classroom, sigo asistiendo a Zooms los lunes. Los Zooms los lunes durante el tiempo de aprendizaje a corto plazo son para soporte, responder preguntas y seguimiento. Está abierto a todos los estudiantes virtuales. Dile hola a un amigo que no has visto en todo el año. Entonces, si soy un estudiante híbrido, ¿podré ver a toda mi clase en Zooms? Verá a todos los estudiantes virtuales que se alinean con usted, A a L o M a Z, en sus días de clases de Zoom en vivo. Esto es genial porque ahora verá algunos estudiantes de e-Classroom que no ha visto en todo el año. ¿Cómo puedo obtener un horario personalizado para mí? Su equipo le enviará un horario para su sección académica que incluye enlaces específicos para cada sesión de Zoom a la que debe asistir. El horario general es el siguiente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el horario o los enlaces de Zoom, envíe un correo electrónico al líder del equipo, al maestro de aula o al consejero escolar.